El paso jueves a la noche fui al baile de la fiesta con mi señor en Greystone y pasó una noche hermosa hasta el final, hasta el casi final que viene el policía Eric Sierra me toca la espalda y me dice, nos vamos a ir retirando cuando todavía el baile no había terminado, faltaban dos o tres canciones, todavía Amato estaba cantando y le digo que sí, encargo por la puerta, agarro la mano de mi señor y encargo por la puerta cuando hago dos pasos veo que estaba lleno la puerta de gente, freno, saco un cigarrillo, me prendo un cigarrillo y me vuelve a agarrar del hombro, de mala manera, me dice dale, te dije que vamos saliendo le digo para porque está lleno de gente, no puedo saltar la gente En la puerta había gente En la puerta estaba lleno de gente Me doy vuelta y siento que me agarra el brazo, me doblo el brazo y me esposa Desde ese momento sentí golpes, gente irritar Cuando me logro abrir los ojos estaba dentro del patrullero y ya yendo al hospital No tuve, o sea, esposa, no me pude ni siquiera tapar la cara para que no me pegara no me pude defender, no pude hacer nada Llegamos al hospital, me atendieron bien en el hospital y ahí me llevaron a la policía donde quedé detenido un par de horas hasta que mi señora lo denunció y ahí me soltaron y pude hacer la denuncia yo también ¿La detención que hicieron, te dijeron el motivo? ¿Por qué te mantuvieron tres horas allá? Desobediencia ¿Qué desobediencia puedo hacer si estaba mi esposo y me pegó en el piso? No tuve ni forma de defenderme ni nada ¿Cuándo fuiste a hacer la denuncia, qué te dijo el personal policial? No tenía ni explicación para dar No tenía ningún tipo de explicación para darme ni sabían por qué, hasta ellos estaban asombrados de lo que había pasado Me generó problemas económicos porque estar con el ojo así y recién ayer lo pude abrir o sea, me llevó a estar de médico en médico perderte de trabajo porque no pude trabajar o sea, tengo familia también tengo criaturas y no pude trabajar por lo cual no pude tener ninguna entrada de dinero así que me complicó, me complicó mal todo, todo Yo lo que quiero es que este tipo deje de ser policía creo que a nadie le gustaría pasar lo que yo pasé y esto como me pasó a mí, lamentablemente le puede pasar a cualquiera porque fue sin un motivo, sin una causa, nunca me dijo por qué hubo gente que comentó las fotos por Facebook que vio desde el momento que me agarra, que me esposa y que me arrastra que me pega y todo y vieron que yo no me podía defender que no podía hacer nada que no le di ningún motivo para que haga nada ¿Recordás con qué te golpeó? Fue una pata fue una pata en la cara que si me llegué a pegar una pata más o una pata mal un poquito más en la 100 a lo mejor no se pierde la vida